¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa, chaval? ¿Que te acabas de despertar o qué? ¿Dormilón? ¡Eres Troy McClure! ¡Soy payaso, maestro, ninja, acupuntor! ¡Wow! ¡Oh, está lloviendo! ¡Rin, rin, rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Hola, soy el teléfono! ¡Rin, rin! ¡Estoy sonando! ¡Ah, me estoy llamando el teléfono! ¡Oh, sí, dígame! ¿Quién es? ¡Hola, Tequendo! ¿Dónde estás? ¡Hermanito, qué pasa! Desde que vives en otra casa ya, no te veo mucho por las mañanas, ¿eh? ¿Dónde estás tú? Pues no me veo porque no quieres, porque estoy aquí en tu casa ¿En mi casa? Pero yo no te he visto He colado en tu casa por la ventana ¡Pero, Maggi, Maggi! ¿Por qué eres un payaso? ¡No, tú más! ¿Dónde estás? ¡Tú más! ¿Qué vienes? ¿De trabajar en el Circo del Sol? ¡Vengo de Payasolandia! ¡Tequendo, que tenemos que ir a trabajar! ¡Corre, montate! ¡Pero, Maggi, Maggi, escúchame! Yo no voy a trabajar en el circo Que yo no tengo el traje de payaso, me lo tengo que comprar para ir al trabajo Que no, es de circo, Tequendo Que es de, es de, es de súper fuerte De, de, es que no sé cómo se llama El trabajo, Tequendo Es una pregunta, Maggi, Maggi ¿Esta peluca te la has ganado porque has ido al circo Y has hecho cuatro acrobacias? No, esta peluca me he hecho yo un peinado En la peluquería, Tequendo He ido a la peluquería y me he dicho ¡Hola, peiname! ¡Como mi hermano! Deja en los comentarios quién mola más ¿El traje de payaso de Maggi, Maggi O el traje de explorador Eh, de la NASA, de Tequendo De la nada, ven aquí Maggi, Maggi, siempre te gano en los trajes, eh A la gente le gustan más mis trajes Eso no te lo ganes ni tú Venga, vamos, súbete, súbete Yo te llevo, ¿a dónde quieres ir? No, que hay que ir muy lejos, Tequendo Ven, súbete aquí No, pero Maggi, Maggi, pero como debemos Vale, pues una carrera, ¿a dónde hay que ir? Dímelo Hay que ir al... O no, mira, yo te sigo, no me lo digas Yo te sigo, tú ves el helicóptero y yo te sigo O sea, quieres llevarme a un trabajo nuevo, ¿no? Sí Vale A ver si llegas Pues tú ves el helicóptero y yo te sigo Va, a ver si llego, venga, vamos Que voy con el supercoche de superhéroe Por la noche soy Super Jelly Man Y por el día soy, eh, Tequendo Kent Tequendo World Flip, que tampoco sé dónde está el trabajo yo Voy a buscarlo A ver dónde es, dónde es Aquí arriba Maggi, Maggi, o sea, vamos a un trabajo que no saben Es por aquí para arriba Sí, sí, es... Te voy a dar una pista, Tequendo Te voy a dar una pista Está muy cerca de arriba Pues voy hacia la montaña Y chicos, recordad Mientras voy a llegar Mientras llego al sitio del trabajo nuevo secreto de Maggi Maggi Que tenéis que dejar un like Tenemos que llegar a 3.000 likes en este vídeo Para seguir con episodios diarios Del juego de la locura Vale, ya ha llegado Maggi Maggi ¿Es esto? ¿Es el trabajo del basurero? ¡No! Es más, para allá Te has pasado, chaval Sigue, sigue No sé que me vas a seguir Comentar si queréis que hagamos el trabajo del basurero Que nunca lo hemos hecho Vale, seguimos Es que hay un montón de trabajos que no hemos hecho de Maggi Maggi No sé si lo sabes Te voy a decir el nombre Tequendo exacto de trabajo Se llama... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Maggi Maggi, no sabes lo que acabo de hacer ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? No te veo He saltado He saltado Por ahí En plan Por la montaña Y he planeado por encima del río Con el supercoche Y no me he caído de milagro Y he pasado de un lado al otro Por encima del río Este coche es buenísimo El coche del superhéroe ¡Uuuh! Pues ahora mira Tienes que coger esta carretera No, no, ven aquí A la carretera Ven aquí A la carretera esta Ven Ven, ven, ven No, me he chocado Maggi Maggi contra algo Salve si quien pueda Rescátame hermano Voy, 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 voy Estoy bajando Salgo, salgo ¡No! No funciona el jetpack Bajo el agua Bajo el agua No funciona el jetpack ¡No! Rescate, rescate No, te he perdido hermano ¿Dónde estás? Pero Maggi Maggi ¿Tú crees que puedo saltar? Dime por dónde tengo que ir Igual sí que se puede saltar Lo que pasa es que lo he hecho bien Vamos a comprobarlo Trickshots con Tequendo y Macanatas El especialista en vuelos acrobados Tienes que ir justo ahí Todo recto, Tequendo Mira dónde está mi helicóptero Hacia aquí tienes que venir Justo a la carretera ¿Por dónde tengo que saltar? ¿Por dónde salto? Todo recto a la carretera, Tequendo Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Pero más arriba, ¿no? No, tienes que saltar justo Por aquí ¡Vamos! ¡La tome, Maggi Nitro Turbo! Nitro Turbo Maggi, Maggi Nitro... Vaya vergüenza Nitro Turbo No, no, aquí no es Aquí no es No, 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 no Yo creo que es por aquí, Tequendo Por las vallas Justo antes de las vallas ¿Por en medio de las vallas ¿O antes de las vallas? Eh, aquí Por detrás Maggi, Maggi No te estás aclarando, eh No están funcionando estas acrobacias Aquí, aquí, aquí Justo aquí Justo por aquí, Tequendo Donde está mi helicóptero Vale ¡La tope, Maggi! ¡Suelto! ¡Maggi, Maggi ¡Me subí directo al suelo! ¡Hala! Pues entonces no saltes Me has engañado, Maggi Pero ¿no se puede saltar? No se puede, Tequendo Ha habido un error de cálculo Maggi, Maggi Vas a tener que volver a ir a clase de matemáticas Y aprender a hacer las sumas trigonométricas Para poder hacer estos saltos, eh Tengo que ir a calculación Ah, pues mira Por aquí, por aquí, por aquí Sí, por aquí, seguro Por aquí, seguro Por aquí, seguro Salto, salto, salto Si quieres que un día hagamos Un vídeo de megasaltos con Trixos Dejadlo en los comentarios Vale, Maggi, Maggi Ya estoy llegando al sitio del trabajo, eh Mira ¿Dónde estás? No te veo No sé, me has dicho que era al norte Estoy llegando al norte No, pero aquí Se llama WorldCut, Tequendo Tienes que buscarlo Maggi, Maggi Estoy al norte de la isla Donde tú me has dicho Al norte Mira el mapa Estoy más al norte No se puede Tiene que ser WorldCut El job, Tequendo Bueno, es un poco noroeste Un poco noroeste, Tequendo Un poco noroeste Maggi, Maggi Me has engañado Bueno, voy para allá Que con este Con este Coche radioactivo De superhéroe Llego enseguida Mira, mira, mira ¿De dónde estamos? Era el norte, Tequendo Lo que pasa es que se choca Muy rápido este coche Es muy chocable, ¿no? No, te chocas tú Él no se choca nada, Tequendo Pero es mi nuevo coche favorito Va a tope, máquina Y el morado está todo guapo ¿A ti no te gusta el morado? ¿En qué color lo tienes tú? Yo no tengo amarillo radioactivo, Tequendo No le he cambiado el color Vale, Maggi, Maggi Voy así Ahora sí, ahora sí Salto, mortal ¿Dónde estás? No te veo ¡Oh! Dios No, no, no El agua no Maggi, Maggi Siempre acabo en el agua Yo no sé cómo lo hago Tequendo, eres tremendamente malo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Warni! ¡Warni! ¡Ay, ay, ay, ay! Nada, estoy ahogándome, Maggi, Maggi Vamos a ver si salgo volando ¡Oh! He salido volando, ¿eh? ¡Increíble! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Gracias al jetpack Vaya salvadiña, Maggi, Maggi Vale, voy a por ti Me tiran catapulta ¿Dónde estás? Estoy ¡Oh! Hermano ¡Hala, hala! Estoy en el trabajo, Tequendo ¡La estoy liando, parda! ¡Corre, corre, corre, corre! He sido catapultado Pero espérame No empieces sin mí, hermano Tequendo, sácame de aquí Porque estoy destrozando El mundo entero Pero ese no es el trabajo Es este, el de woodcuter Me has dicho, mira ¡Woodcuting! Encuentra árboles ¡Reviéntalos con el hacha! Y luego Haz Papelina Ah, vale, espérate Que yo estoy Estoy en otro sitio Tequendo, me he equivocado yo Entonces ¡Ja, ja, ja! Maggi, Maggi, pero ¿qué es? ¿Este no es el de woodcuter? ¿Y este qué es? El volonchuter Tengo el volonchuter Exacto Ese es otro trabajo, Maggi, Maggi Tú me has dicho woodcuter Woodcuter significa wood es madera Y cúter es cortador Ah, pero pensaba que se cortaban Con esta, con esta bola Maggi, Maggi, ven Mira que yo sí que te voy a cortar ¿Preparado? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Uy, uy, que tengo Mira, mira, mira ¡Le he pegado el tío en toda la cara! ¡Peguendo! ¡Yo voy con el hacha! ¡Ah! ¡Tengo la bola! ¡Maldioja! ¡Ven aquí! ¡Maki, ponte la bola! A ver si te lanzo A ver si te puedo lanzar ¡Ah! Maggi, Maggi Me has dejado noqueado, ¿eh? Me has hecho cao técnico Se me ha enganchado la máquina Tequendo, me he quedado atrapado Maggi, Maggi Pero que venga a reanimarme Maggi, Maggi Que necesito que me hagas un RCP de esos Tequendo, he pegado la bola Ven, ven, ven Que te voy a poner aquí Estás como cogido en el suelo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Maggi, Maggi Me estás pisando encima, ¿eh? No, te estoy haciendo El RCP de Tequendo ¡Me voy aquí! ¡Hola! Oye, este es el camión Para meter mamuts, ¿no? Detrás, ¿o cómo? Es el camión de... Es para transportar leones Maggi, Maggi ¿Cuándo conseguiremos un león? Será para madera, ¿no? Pa, 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 pa Ah, puede ser, ¿eh? Vale, vamos a empezar el trabajo Que hoy tenemos que hacer ¡24 horas woodcuting! Hola, señor Le estoy afeitando Espera que le afeite un poco Que tiene barba Oye, igual no está en su traje Está tofachero ese traje No como el tuyo De payaso Mira, fíjate, fíjate Oye, espérate Primero vamos a inspeccionar Por aquí igual hay algún regalo ¿No? Que no hemos visto Hola, puede ser, ¿eh? Metido en algún agujero sospechoso A ver ¡Ah, está aquí el regalo! ¿Dónde? ¡Guapísimo! ¡Una! ¡Me he dado un traje! ¿Dónde? ¡Qué mentira! ¡No me engañes! ¡Me han dado un traje de mentiroso! Vale, Maggi, Maggi Pues nada, vamos a empezar el trabajo A ver en qué consiste ¿Estás listo? Espera, espera, aquí hay otra fábrica Te quedo Igual está aquí el regalo, ¿eh? Ah, me he dejado Esa fábrica es otro trabajo ¡Despierta, hermano! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ah! Tiene desmayación Hola, la máquina Esta fábrica no es de Woodcuter, ¿no? No, ¿y de qué será tan cerca? Claro que será de Woodcuter Pero está cerrada No tiene puerta ¿Por qué es secreta, Tequendo? Solo se puede abrir desde dentro Ah, no, tiene una puerta gigante ¿No se abre? Solo se puede abrir desde dentro Igual con esto, ¿eh? No se abre, ¿eh? Esto corre menos que en el Nicky Sasquatch, Tequendo Hay que tunear los Maggi Máquines Nicky Sasquatch se podía tunear Eso molaba más de Nicky Sasquatch Si se podían tunear los coches, ¿eh? Lo he hecho de menos Bueno, vale, Maggi Máquines Me subo ¿Qué haces? He liberado a la máquina, Tequendo Que estaba ahí atrapada Va, para ya Que tenemos un trabajo, Maggi Máquines Deja de hacer el macaco Este señor hay que quitarlo aquí, Tequendo No, güey Que no, que este señor no sea trabajo Quita tú Quita Súbelo Para, para Lo estoy subiendo Ryzer Que no No, güey Maggi Máquines Me he quedado atrapado Ryzer Va, quita ya No sube ¿Es tú que estás jugando con eso? Señor, vengo a trabajar Hola Venga, a ver el trabajo Hola Woodcut, pim pam Hacer job Vale Eh, Maggi Máquines Nos ha dado cuatro hachas Coge un hacha Pero si no me piste Lo que había que hacer Cortar árboles Cortar árboles No, no, no Eso no está bien Tequendo No se pueden cortar árboles Pero Maggi Máquines Aquí por lo visto Los árboles sobran Son árboles de sobra ¿Y cómo se cortan? Pues mira Tienen una X gigante Ah, vale Solo se cortan los árboles Que ya están viejos y malitos Maggi Máquines Claro Ah, vale, vale, vale Oh, qué susto me he dado Vale, he cortado uno Ahora, ¿y cómo se coge el árbol? Habrá que... Buah, pesa mucho un árbol, eh Maggi Máquines Oye, pero está muy lejos Claro, habrá que ir con la máquina De portar árboles Ah, mira, que hay ¡Ah, mira! Este está pelado Te quedo Es un árbol peloncio Claro, es que estos son los árboles Que hay que cortar Los peladicos Ya lo he pelado Ya lo he cortado Vale, ahora hay que traerlo la máquina Hay que moverlo aquí ¿Pero hay que ir todo el día así? Cogiendo árboles con las manos ¿En qué máquina? Maggi Máquines Para eso está Pero para eso está El transportador de árboles Que te lo he dicho ¿En qué máquina lo has metido? ¡Hala, hala! ¡Sale tu pelado! ¡Voy, voy! ¡Hala! Ven conmigo Ven conmigo a la peladería Voy, 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 voy A las pelaciones Espera, que tengo un árbol en la mano Cogiendo No sé qué hacer con él Maggi Máquines ¿Cuántos más árboles más nos pagan? Mira, mira, mira Lo he puesto, lo he puesto ¡Hala! Pero yo he puesto uno Y no me ha dado dinero No, porque no lo has puesto bien Algo he hecho mal, Maggi Máquines No, porque luego hay que colocar los tablones Cogiendo Que no te enteras Ah, pues tú haces eso Yo te traigo árboles Y tú colocas tablones ¡Hala, no! Que pesan un montón Bueno, Maggi Máquines Pues yo que hay Es que pesa Es que este tablón no hay que lo coja Cogiendo Este trabajo es muy difícil, Maggi Máquines Este tablón pesa como 7 toneladas o 8 Pero, Maggi Máquines Este trabajo es complicadísimo, ¿no? Uh, pues ya te digo yo con esto Vale, llevo dos Llevo dos Llevo dos, Cogiendo Vale Dos Madre mía ¡Ay, ay, ay! Vale, espérate Meto esto aquí Tengo un árbol Voy a recoger más ¿Cuánto recojo antes de volver a por ti? Todos, Cogiendo Todos los que puedas Pues si hay demasiados Vamos a dejar el bosque pelado Pero que Cogiendo Que esos árboles no valen para nada Que son árboles pelón, feo Vale, ya está Ah, ¿ves lo que yo te decía? Venga, trae más ¿Dónde estás? Llevamos cuatro Nos dan mente por árbol Ostras, pues te dan bastante dinero, ¿eh, Maggi Máquines? ¿Veinte por árbol? No Veinte por cuatro árboles Dos árboles ¿Eh, Cogiendo? Dos árboles Que yo te traigo uno también, ¿eh? Has metido dos árboles O sea, dan diez por un árbol Lo que valen No se pueden valer más Ni menos Yo pensaba que el árbol valía como el oro, Maggi Máquines No No, no, no Los árboles son oro para el medio ambiente, Cogiendo Para el oxígeno ¿Tú sabes que sin árboles no se podría respirar, Maggi Máquines? Sin árbol y sin nariz tampoco, Cogiendo Exacto, Maggi Máquines Si no estuvieras con la nariz Inhalando y exhalando No funcionaría tu sistema respiratorio Los árboles son como una nariz, Cogiendo No hay más árboles Tus pulmones estarían totalmente bloqueados Tendrían pulmones narigones ¿Tú cuántos pulmones tienes, Maggi Máquines? Yo tengo dos Dos pequeños Dos pulmoncitos Pulmonites Dos pulmonchinis Yo lo he hecho en ciencias esto, ¿eh? Y tienen dos Tienen varias partes los pulmones, ¿eh? Se llaman lúbulos Lúbulos Los pulmonillos Hay que respirar bien, Maggi Máquines A aire fresco de la montaña A salir a la naturaleza A pasear o a ir en bici Para respirar aire fresco Y bueno, ¿eh, Maggi Máquines? Y no tanta contaminación y polución De las tubos de escape de las ciudades A ver, momento Estoy aquí en el bosque Cortando árboles Muy diferente Maggi Máquines Tengo un montón de árboles Pero creo que no llego, ¿eh? Te los llevo Queda un minuto, Cogiendo ¿Te recojo? ¿Te recojo? Yo estoy al lado Ah, vale, vale No te falta recogición, ¿no? ¡Ay! Lo que me haces Me haces Vale, enséñame qué hay que hacer Porque estoy un poco perdido Tienes que meterlos En el... En un lado Y luego en el otro lado Recoger los tablones Un minuto, Maggi Máquines Vamos a ir con el reloj ¡Vamos! Estoy llegando, estoy llegando Toma Árbol a la peladora ¡Pero si se la has cogido dos! He cogido tres, Maggi Máquines Madre mía Eres el leñador más lento del mundo Ah, ¿no cabe otro aquí o qué? ¿Tú conoces a algún personaje Que sea un leñador? Eh... Sí Eh... John John leñador John Lennon John leñador ¡Hola, hola! Mira cómo corta Corta que te corta ¿Y ahora qué? Ahora aquí, mira, mira Están aquí ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Lleñamos! ¡Lleñamos! ¡Corre, cómelos! Aquí atrás, aquí atrás Ven aquí atrás ¡Corre, corre, corre, corre! Pues, eh... Creo que... ¿Vuelverá integrando el leñador En una peli, eh? Sí, o el de la vida y la bestia, ¿no? El padre es leñador, ¿no? ¿O no? Me lo he inventado El padre es el leñador ¿En este? Bueno, aquí En este trabajo Se gana bastante dinero, eh ¿Qué dices? ¡Ah, ahora no están cinco! Solo me han dado cinco ahora Claro, cinco por cada madera Vamos a ver al señor A decirle que lo hemos hecho muy bien Tenemos que encontrar, Makimaki El trabajo que más dinero del juego ¡Hola, señor! Hemos hecho todas las maderas Ven, que te voy a cortar Vale, Makimaki Tenemos que hacer un reto A ver quién consigue más árboles ¿Qué te parece? Vale, espera Que le estoy cortando el pelo Ven, señor Que te corto el pelo Tengo una idea Vamos a hacer un reto Nos vamos a jugar 10.000 paus de fornite ¡Oh! ¡Hola! Mira, mira, mira ¡Uh! Dinorito fresco ¡Vale, vamos a... ¡Eh! ¡No! ¡Vale! Vamos a meter el dinero en el banco Vamos a por el outfit Árboles ¿Vale? Y el que ahora es llevará 1.000 paus de fornite Con el código Tekendo Para las skins de la nueva temporada Y 1.000 gemas de Stamble Guy Vale, Makimaki Métete aquí Yo te llevo ¿Dónde hay un banco para llevar? Tengo 120 monedas Para mí, ¿eh? Yo te llevo Para ti no, para mí Yo te llevo Llévame Corre ¿Dónde estás? Vamos ¿Qué era? Makimaki Vale Si te quedas tú estas monedas Y yo me llevo las del siguiente No, no Yo no me quedo ninguna Esas son mías Es que no que me las quede o no Es que son mías No, no, Makimaki Esto es el trabajo de los dos No seas tramposero Hay un banco ahí Hay un banco ahí Lelelelelelelelelele an Makimaki Ven aquí inmediatamente Toma A ver cuánto dinero tengo ¿Cuánto tienes tú? 1487 Vale, Makimaki Tenemos que llegar a 1500 Espérate Y así me podré comprar una mascota Mira, es que está aquí justo Pets A ver qué mascota me compro Con el dinerito Demon Pets Se va manteniendo las mascotas Mira Aún hemos desbloqueado La araña con patas De... No, con patas De hamburguesa. La hamburguesa con patas de araña Son carísimas las mascotas Tequendo Yo quiero el perrito, chicos ¿Qué nombre le ponemos? Coffee, ¿no, Magimagi? Tendríamos que hacerlo blanco y negro Lo que pasa es que no te deja hacer el blanco y negro Vale 500, Magimagi Está barato el perrito El gato vale lo mismo, Tequendo No, es que tú te compraste uno que era carísimo Porque yo estoy todo loco, Tequendo El pez vale más caro, vale 600 El Dory ¿No hay ninguno que va a 400? Claro, tú te compraste el pez que valía 1.200 Magimagi, mira, tenemos que desbloquear Algunas mascotas, ¿eh? Aquí hay una mascota que hay que desbloquear ¿La rana? Una mascota que es un ninja, Magimagi, es un otaku No, es el... Es el... El Dinamitrón, Tequendo Y está el sombrero Topi Y está... Está Golbat o Zubat, Magimagi Pero vale 1.000 Un pingüino, Tequendo, quiero yo Pero yo tengo una pregunta, Magimagi, estos precios, ¿quién los pone? Vale, porque ¿quién va a preferir un maldito murciélago por el mismo precio que dos perros? Pues Batman, chaval, Batman ¿Quién va a ser? Claro, que no te enteras de nada Un conejo A ver cuánto vale el caracol, el caracol cuánto valía 600, madre mía Un caracol que nos da más faena que te lo deja todo mocado Mira, un conejo 500 Puede ser Rabbitman si quieres Pero Batman no Snakeman, ¿cuánto vale el Snake? Snakeman vale 6.50, Tequendo Vale, comentad cuál es el mejor para coger, ¿vale? El pingüino, el conejo, la rata, la araña, el pescado, el pez, la estrella de mar, el cangrejo, Aurelio, el ninja, el zumarrón este, el otro, el de la moto Oh, a ver, es que hay fuera, que fuera también había, ¿eh? Me gasté 1.200, Tequendo Ya, es que el tuyo, Magimagi, el sludge Ah, y ni siquiera viene con nosotros Magimagi, ¿cómo que te lo has dejado en casa, el sludge? Tequendo, mira Ah, no ¿Qué? ¡Hala! El dinosaurio Pero no se puede Está un loque Está todo loque ¡Hala! Pero si vamos a encontrar Magimagi, para desbloquear el dinosaurio tenemos que encontrar sus fósiles Para que luego llevarlos al científico del laboratorio como en Jurassic Park Y cojan el ADN y lo creen de verdad ¡No! ¡Hala! Mira, mira, aquí está el peloto Tienes que cogerte el... Se llama Magimagi, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo? Puti ¡Oh! Del pater, del pater, del palo Del pater, él es el puti ¡Hola, señor puti! El puti hay que dejarle ese nombre, ¿eh? ¡Puti, vamos, puti! Tú te decís, comparte, ¿qué es este que habla como tú? La cotorra que catúa esta Chismosa, mira, mira, mira ¡Ole! Sí, pues Magimagi, fíjate en tu pelo No tiene mucha diferencia tu pelo con el loro de paisajuego total ¡Somos juegícolas! ¡Ole, la abeja mola, eh! ¡Ah, pero la abeja no! Oye, si cogemos cuatro abejas ¡Ah, habrá que hacer la misión de las abejas! Bueno, Magimagi, que nos enrollamos, va Vamos a cambiarnos la ropa y vamos a hacer la misión de la... Que era 24 horas siendo marineros de los árboles, va ¿Dónde hay que ir? Pues a cambiarse la ropa, has dicho, ¿no? ¿Dónde? Eh, aquí hay un armario, en guardoble Aquí mismo, al lado, enfrente Un guardoble Vale, Magimagi, venga Oye, vamos muy facheros con el coche de Homer Simpson ¿Te has dado cuenta? Un guardoble, pero es el de Homer Simpson descapotado Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Guíame, Magimagi ¿A la izquierda? ¿A la izquierda? ¿A la izquierda ya está? Te has pasado, te has pasado a la casa ¿Compo otra vez? ¡Olo, olo, olo! No, ya no me he equivocado La otra izquierda, la otra izquierda Perdona, la otra izquierda Magimagi, la otra izquierda es la derecha Esa, 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 esa Aquí pone que hay un guardoble de esos Un guardoble Sí, pero si compras la casa, Magimagi ¿Y si no, no? Pues no, porque la casa no es tuya ¿Y no puedo entrar? Hola Igual debería comprar la casa, eh, chicos ¿Va siendo la idea de que compré una casa? Esta casa habría que comprarla si fuésemos granjeros, Magimagi Pero nosotros no somos granjeros Somos hombres de ciudad ¿Y no queremos ser granjeros? ¿No nos interesa? Vámonos Es un trabajo Otro día lo hacemos Va, ¿dónde estás? Vamos a la siguiente casa Me has engañado Pero, Magimagi, que se nos acaba el tiempo Que mamá nos lleva para cenar Hay que hacer ya el trabajo Ven, ven, tengo una furgoneta yo de leñador Te vendo Yo qué sé, yo he visto ahí un guardoble de esos Yo qué sé Un guardoble Vale, Magimagi, está el guardoble aquí ¿Dónde? Aquí Aquí hay una casa y hay un guardoble Pues este granjero también Pues aquí se puede entrar Hola, hay un setup gaming, Magimagi ¡Hay un caballo! Esta casa, un caballo Hola, suena Lo oigo, lo oigo Hola, eres tú, tramposo Hola, mira Hay una máquina aquí tejendo Un plumbers ¡Uy, yo quiero jugar, guita! Un plumbers Es el Super Mario Es el Super Mario Son plumbers, claro Es verdad Plumber es Es Baterista Fontanero Fontanero Plomista Es plomista Porque las tuberías eran de plomo antes Qué guapo el traje, Magimagi Está muy fachero, ¿eh? A que tú no sabías eso El plumista Claro El de las plumas Del plomo Del plomo Plumber Ah, Plumboman ¿Con qué va esto? Hola, pero si parezco Wolverine ahora Te quedo Vale, Magimagi Pero para hacer el trabajo Mejor mantener Mantener lo del jetpack, ¿eh? También te lo digo Vale, va Competición tú contra mí A ver quién consigue más maderas Vamos Espera, espera ¿Dónde están los pantalones de este tío? 3, 2, 1 Son estos, Magimagi Que no te enteras Que no te estás enterando ¿Cuáles son? Mírame Que estoy aquí Mírame ¿Dónde estás? Son estos ¿Esos son? No son los mismos Los vaqueros Los vaqueros con botas No, hombre, no No van a juego No, que no van a juego Que son los rojos Ya lo vas a ver Bueno, eso también vale Eso también vale Vamos, vamos Ya lo vas a ver Ya lo vas a ver Vamos Para nada A ver quién llega antes Carrera En 3, 2, 1 Ya El primero que llega Se lleva El dinero del otro ¿Dónde era? Estoy ganando Me voy a llevar todo tu dinero Me voy a llevar todo tu dinero Te he dado todo tu dinero Es que esto va muy lento Te quedo Voy con Fran ¿Qué estás yendo? En Fran Yo voy a tope máquina ¿Eh, Magimagi? Pues yo voy lentísimo Te quedo Señora Magi Que me da tiempo Hablar con las vacas Y todo Va, Magimagi Yo empiezo ya el trabajo Lo siento No, no, no No lo empieces Que si no no estaré yo Espérate, espérate Que estoy llegando Espabila lentícola Pero en que medio Transporte está Lindo, hermano Es que este va rápido Por la tierra Te quedo Por la carretera Va lento Baja de ahí Va, súbete Que te subas aquí Es Fran ¿Tú has visto Rayo McQueen? Te quedo Cars Mira, qué guapo Vamos por la gorra Claudio McQueen ¿Quién? Rayo McQueen Te quedo Cars Este es Fran Se llama Fran ¿Fran? ¿Francisco? No, Fran Se llama Fran ¿Cuán? Ni Francisco Ni Franchete Ni Paco Ni... Ni Paquete Ni Paquete Vale, McQueen A ver Las reglas son fáciles El que consiga Más maderas Gana Y se lleva Mil pavos de Fornite Con el código Tequendo Y mil pavos de StumbleGuys Con el código Tequendo Comenta si utilizas Código Tequendo En la tienda Tenemos que coger Todos los árboles Y llegar Y hacer recuento De árboles juntos No puedo dejar De gacha Tequendo En la furgoneta Yo ya la he dejado McQueen La estás liando Chaval Estoy un poco mareado Tequendo De tanto árbol Ha ido a un sitio Que no era Aquí no hay árboles Madrita sea Los que ya cortamos El otro día Han desaparecido McQueen Está viviendo Igual podemos ir A la isla secreta Tiene que hacer La otra nación Tequendo Oye, es que están Lejísimos los árboles Pues yo me he encontrado Uno aquí al lado Mira, toma Yo ya llevo uno No, va a ganar McQueen Madrita sea, chicos Todos a dejar un like Para animarme Y suscribiros A ver si llegamos ya 500.000 suscriptores Antes de que acabe El veranito El verano No, no Que no se acabe el verano Tequendo Oh, sí, sí Ya ha empezado el cole Qué guay Sí, Makimaki El cole Y llega la Navidad ¿Ya? ¿Qué dices? Bueno, en un mesecillo Es Makimaki Está ahí al lado A la vuelta de la esquina ¿Cómo llega la Navidad? Con el carro que hace Está haciendo un chelo Tequendo A mí la Navidad Me gusta mucho, Makimaki A mí me gusta más El invierno Que el verano ¿Qué dices? A mí lo que me gusta Es la primavera Y el otoño A mí lo que me gusta Es estudiar y ir a clase En matemáticas Que es mi asignatura Favorita Si yo no sabes Ni sumar Tequendo Dos más dos son cuatro Dos por dos son cuatro Makimaki Dos al cuadrado También son cuatro Todo da cuatro ¿Tú sabes sumar? ¿Tú sabes contar? Sí Cuéntame algo Pues no cuentes conmigo Para este reto Porque te estoy ganando Te estoy pegando Una buena machacada ¿Eh, Makimaki? ¿Cuántos árboles llevas tú? Yo llevo uno Que me cuesta mucho Ponerlos en la furgoleta Yo llevo cuatro Mentiroso O sea que todo el dinero Va a ser para mí ¿Por qué? Es que ¿Sabes lo que tendríamos Que hacer? Ir juntos Y que uno corte Y otro suba los árboles Makimaki Es que no hacemos trabajo En equipo Así no se puede cooperar Así no podemos ganar Makimaki Un equipo unido Nunca será vencido Y eso ya lo sabías Muy mal ¿Qué es lo que se inventa Estos retos extraños? Yo qué sé, Tequendo Yo hago lo que tú me dices Si hubiéramos ido juntos Mira, uno lleva el camión Baja y corta Y el otro sube los estos Makimaki Claro, es que Los tronquitos Muy mal, Makimaki Es que Somos unos individualistas Eso no puede ser No hay trabajo en equipo, Tequendo Hemos acabado con el trabajo en equipo Somos lo peor del trabajo en equipo ¿Cuántos llevas? Pues voy a montar El segundo árbol al camión Si puedo, ¿por qué? Porque es que pierdo ¿Por qué? ¿Tú cuántos llevas tú? Uy, que me quedo al río Espérate Ah, que se pueden salir del camión Si llevas muchos Cuidado Si llevas más de tres Se te lía, ¿eh? Sí, pues eso Yo por eso llevo solo dos Para si acaso Hola, que bien me han quedado Me han quedado súper ordenados, ¿eh? Ahora lo que va a pasar Es que no voy a poder No voy a poder meterlo todo allí ¿Allí dónde? A ver, que no puedo coger el hacha ¡No puedo coger el hacha! Yo voy a hacerlo ya al señor Teniendo, ¿eh? Yo no me la juego No, no puedo coger el hacha Maki, Maki ¿Por qué? Se ha quedado atrapada Ahora, ahora Vale, ya está Ya no necesito el hacha Vamos Aquí hay más hachas, ¿eh? Uy, no voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver Mira, mira Vamos, árbol Vale, tengo cinco, ¿eh? Yo dos Pero yo no voy a poder poner ni uno La avaricia rompe el saco, Maki, Maki ¡No! La avaricia de tu cara Hola, hola, hola Me he llenado de leña, ¿eh? Vale, tengo cinco Vamos allá ¿Se pueden llevar de dos en dos? Uno Sí, claro Estás fuerte, sí Si no, no, ¿eh? Dos Madre mía, que no llego, Maki, Maki Tres Cuatro Y el quinto, no El quinto no da tiempo Vamos, vamos, vamos Cinco Maki, Maki Estamos, nos vamos a forrar, ¿eh? Nunca nos hemos visto con tanto dinero en un trabajo ¿Pero cuántos tableros has traído? ¿Tú no has traído ninguno? Si no es por mí que estoy aquí ¡Vaya! Toma, cincuenta y cinco Estamos forrados, ¿eh? Somos forrícolas Estoy a tope Fornicícolas Somos fornicícolas Maki, Maki Te solo has traído uno Porque si no tendríamos ochenta Que no, que no Que le he traído dos árboles, Tequendo Le he traído cinco, Maki, Maki Ah, sí, setenta Perfecto, es verdad ¿Qué estás contándome? Aún te daba tiempo a coger otro, Maki, Maki ¿Ves? No has apurado el tiempo como debía ser Yo soy asegurador, Tequendo Señor, he hecho el trabajo perfectamente Mi hermano está aquí para demostrarlo Hermano, dile No, pero es que estoy hablando con el señor No me moleste Por aquí, Maki, ven Que quiero enseñarte algo por aquí Ven Toma ¡Hala! ¡Hala, Maki! ¡Ah! Más de un desmayo ¡Que te vas a caer el agua! ¡Que lo vas a perder todo! No puedo levantar ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ven aquí Ven aquí, tramposo Maki, Maki Hemos dicho el que ha ganado la carrera Se llevaba el dinero No he hecho nada La carrera he ganado yo Que si no por mí No hubieran metido ni una madera No nos hubieran dado ni un duro Que tú nada más que Eres el averiguoso de coger árboles Pero si luego no los usas No vale para nada, Tequendo Solo coge los árboles Que vayas a utilizar Tú, 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 tú Lo vas a enterar ¡No! ¡Toma! ¡Tele! ¡Tele, lele! Vale, Maki, Maki Vamos juntos al banco Igual me he llegado para una mascota, eh ¿Qué dices? No te compres otra mascota ahora, Maki, Maki Hay que esperar a que el equipo De que quede en los comentarios Va, súbete aquí conmigo Súbete, hermano ¿De que no necesito? Súbete No puedo, no ¿Dónde está? Salta por encima Súbete por dentro No, no, voy aquí fuera Que hueles mal Que hueles al leñador Que no te has duchado Después de recoger toda la leña No te has duchado Vale, chicos Ahora olemos a Pino ¿A Pino? A oleña de Pino, ¿no? Olemos a Pino Y tenemos cara de Pepino ¡Opale! ¿Qué dices? No te lo crees ni tú Me voy a comprar un gato Me voy a comprar un perrorro